un saludo a todos los moteros gracias por siempre estar pendiente hoy vamos a ver lo que es la válvula jack vamos a ver cómo funciona vamos a medir los ohmios vamos a saber los positivos y negativos hacia dónde van para entender un poco cómo es el relentín cuando funciona la válvula jack así que si te interesa este vídeo no te lo pierdas y comenzamos mucho me ha preguntado para saber cómo funciona el actuador válvula jack así que hoy vamos a ver sus componentes y cómo funciona y cómo medir con multímetro la válvula jack así que lo primero que vamos a hacer es aflojar para poder sacarla hay que sacar las mangueras y por supuesto sacar la válvula pero para hacerlo más fácil vamos a aflojar lo que es la base así que aflojamos la base una vez flojo la base ya es más fácil manipularla así que nos disponemos a sacar la manguera así que sacamos el primer tornillo movemos el ramal para tener acceso al otro tornillo aflojamos el segundo bueno una vez desconectado todo el conector podemos sacar la válvula jack aquí la tenemos así que vamos hacerle una limpieza y vamos a revisar los pines bueno podemos extraer la válvula ya completamente esta es la válvula jack que es lo que vamos a hacer vamos a medir los pines para saber cuánto ohm tiene la válvula jack aquí tenemos la válvula jack que es lo que vamos a hacer vamos a medir los pines para saber cuánto ohm tiene el la bobina superior y la bobina inferior este actuador tiene la parte mecánica que es la que hace que suba el émbolo hacia arriba y hacia abajo como un tornillo que entra y sale lo hace tan rápido que esa es la parte mecánica la parte electrónica son dos bobinas y aquí está la conexión de las bobinas en muchos casos las válvulas jack tienen los pines en diferentes posiciones en este caso de la veneli tnt89 hola trek los pines exteriores es la bobina superior y los pines interiores es la bobina inferior ella debería tener un aproximado de 60 ohms así que vamos a medirlo a 200 ohms y vamos a ver los pines exteriores cuánto miden nos da un valor de 54.1 54.2 ahora bien medimos los dos pines interiores que es la bobina inferior y nos tiene que dar más o menos lo mismo en ohm medimos el interior y nos da 54.154 ella debería estar entre los 60 ohms al conocer los datos que son iguales que están dando tanto la bobina superior como la bobina inferior podemos decir que se encuentran en buenas condiciones las bobinas bueno ese es el cálculo de la bobina y podemos saber que está buena si van a conseguir algún reemplazo tienen que saber que el conector tiene los pines positivo negativo de la bobina superior son los exteriores y los interiores son de la bobina inferior si hay una diferencia demasiado notable entre una bobina y otra podría ser que esté dañándose una de las bobinas también se puede dañar la parte mecánica que es la que sube el émbolo pero en este caso ya sabemos que está funcionando perfectamente la bobina y tenemos que hacer la prueba que cuando los conectemos suba y baje y ahí podemos definir que está trabajando perfectamente la parte mecánica esa es la manera de probar la bobina así que vamos a hacerle una limpieza a los conectores a los pines para que tenga un buen contacto la limpieza tiene que tener cuidado de no echar ningún producto dentro de la válvula porque podría dañarla dañar las bobinas ella se puede limpiar hacia abajo nada más en esta zona lo que sí se puede limpiar es la parte de la araña y las mangueras perfectamente así que vamos a eso podemos hacer una limpieza solo en la parte inferior hacia abajo para que no entre ningún líquido hacia dentro de la bobina y la araña si la podemos limpiar completamente podemos limpiar las mangueras ya con esto le hemos hecho una limpieza y vamos a armar bueno una vez armado todo la válvula jack poner su conector eso es todo el proceso para conocer un poco el funcionamiento las del actuador válvula jack bueno esto es todo por hoy nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chau chau